Yo no quiero desaparecer. En vida. Claro, claro. Hay que... Uno se tiene que morir con las botas puestas. Así es. Bueno, igual siempre le queda... Mientras uno se sienta físicamente bien. ¿Cómo se sienta físicamente bien? Por ahí puede empezar otra cosa. ¿Qué cosa? Más apasionante que la educación. Periodismo. Es apasionante. Bueno, ahora que vamos a tener la mordaza puesta todos... No creo, pero bueno. ¿Cómo ve desde sus casi setenta todo lo que está pasando? Muy preocupante. Usted empezó como yo. No sé cómo eran diez años antes de que yo empezara la escuela primaria. Pero empezamos con los palotes. Sí. Y contando con... Con los... Las computadoras esas portátiles. De maderitas. Yo creo que el tema... El mundo en general está en problemas muy serios. Derivado a que no ha logrado compaginar la tecnología con... Con la distribución de la riqueza. Fijémonos en las cifras... Tremendas. Que se conocieron hace pocos días. De que... Hay mil millones de personas con hambre. En el mundo. Mil millones. Es decir, el problema no es solamente argentino. Quizás aquí en la Argentina tiene características... Eh... Quizás no. En la Argentina tiene ese problema mundial. Características argentinas. No. Muy argentinas. Muy bloque. Pero el problema del desfasaje entre la tecnología y la sociedad. Yo creo que se acentúa. Es decir, recién conversamos con Máximo. El tema de que hay quienes sostienen que ha aumentado enormemente la conectividad. Y disminuido enormemente la comunicación. Es decir, estamos en la civilización de la imagen. Y supuestamente profundiza las cosas y no es así. La imagen en realidad brinda programas cada vez más amplios. Y cada vez menos... Más superficiales de las cosas. Eh... Este tema de... De la Argentina. Se visualiza en España con el nombre temible de la generación perdida. Una generación van a perder. Es algo embustiante. Y en Francia también. Es decir, no hay un problema solamente argentino que está pasando. Lo que pasa acá tiene características más graves. ¿Por qué? Por algo que dice este lugar lo loco, Mujica, ¿no? En la Argentina están los mismos problemas que en el mundo. Pero lo que ocurre es que en la Argentina tenemos enorme cantidad de recursos. Enorme cantidad de recursos. Y no nos aprovechamos. Es decir, los países europeos, o los asiáticos, o los asiáticos, que no están tan favorecidos como la Argentina. La Argentina ha sido muy favorecida por la naturaleza, por Dios, o por la fe que usted profese. Y... Queda todo ahí tirado. No hemos sabido reaccionar y no veo ninguna reacción positiva para... Ponernos de acuerdo a desarrollar un país. A desarrollar algo... No hablemos de justicia. Pero algo más o menos lógico. Todos quieren la suma del poder público. Claro. Todos quieren ser los 14. El tema del norte argentino que se va cayendo a pedazos. Cada vez que alguien ingresa y difunde imágenes. Y eso se va aumentando, por ejemplo, con el tema de los Thomas y Patricia Sosa. Que, bueno, tuvo ese momento de inspiración. Que ha difundido muchísimos problemas. Pero que es viejísimo. No sé, la gente que ha estado por ahí. Yo, por ejemplo, lo conocen más de hace años. Lo que pasa es que yo no soy Patricia Sosa. Y los problemas que hay en Salta, lo que hay en Misiones. El problema es terrible. Mire, yo soy oriundo de Tandil. Y tengo fotos de cuando yo era muy chiquito. Desde las sierras y desde el monte... Desde el Cerro Independencia. Que se ve toda la ciudad. El fuerte está arriba. La piedra. Donde estaba la piedra moveriza, todo eso. Cuando usted enfoca la cámara y saca las mismas fotos. Desde el mismo lugar descubre que desaparecieron las sierras. Desaparecieron. O sea, no hay más sierras. O sea, con las canteras han quedado algunas, pero muy pocas. Y uno ve que... O sea, se siguen terminando... Bueno, Tandil vive del turismo. Si se le terminan las sierras... O sea, todo el norte argentino... También... O sea, con la minería... Se está destruyendo... El Cerro Siete Colores creo que va a ser de uno, dos o tres colores a lo sumo dentro de poco. Si seguimos de esta manera. Claro. Pero lo que se está incluyendo en el norte argentino, y ya van 30 o más años, probablemente más. Es la gente. No comen. No se educa. Son agapos humanos. Perdón, pero acá tampoco. Y se va bajando. Esa cuestión va bajando. Ahora uno lo tiene más cerca. Yo... O sea, usted observe... De repente, cuando uno sale... Y sale por ahí del radio urbano... Que hay gente que vive en condiciones realmente asombrosas. Pero por la precariedad. O sea, es una cosa... Pero... Impresionante. Y la gente tirada en el suelo en Buenos Aires cada vez mayor, ¿sabes? Es bueno, que lo que uno... O lo que yo aspiro, tengo esperanza, es que algún día uno se levante y encuentre que los políticos argentinos... Se han puesto de acuerdo. En cosas mínimas. O ni siquiera en cosas mínimas. O ni siquiera en las políticas de Estado. Claro que no hay. ¿Cuánto hace que empezamos a hablar del Bicentenario? Ahora están pensando para hablar del 10 al 16. ¿Así? Sí. Hay muchos intentos porque... Indudablemente, para el Bicentenario no hemos hecho nada. No. Bueno. ¿Y qué vamos a festejar? Si no podemos ni festejarlo. No, por eso, la situación es... Ahora, lo único que uno podría esperar es que la situación es tan desesperante que, bueno, a lo mejor estamos cerca de algún brote, de alguna solución. Bueno, le cuento con respecto al Bicentenario, acá intentaron conformar una comisión del Bicentenario. ¿En Rodríguez? En Rodríguez. Entonces, desde el oficialismo reunieron a un grupo de amigos, obviamente dos oficialistas, y los invitan a la Casa de la Cultura a una reunión. Esto pasó hace dos meses, más o menos. Alguien que había sido invitado, invita a una persona de otro signo político, que no es un candidato, no es... O sea, es alguien que uno sabe que es radical. Sí. O sea, ¿por qué le sale a radical? Pero no fue autoridad de partido, no fue... O sea, no, no fue... Creo que no fue nunca candidato. No tengo la menor idea, pero no es un hombre que militae activamente. Bueno, virtualmente dejaron en la nada la comisión cuando vieron que él estaba ahí, nunca más hicieron reuniones. Ahora, parece, largaron así alguna especie de anuncio de que van a hacerlo más abierto. Pero lo que querían era cerrar la comisión, ¿para qué? Para que quedaran todas las autoridades, ¿quién no le gana un peso ahí? Eso es lo otro fascinante. Bueno, no gana un peso los que van a trabajar ahí. Los que organizan, seguramente sí. Seguro, ¿no? Entonces... Y los asesores, los conceptores también. Caramba. ¿Podemos escuchar un poquito de música y luego volvemos? No. No.